¡Yeah! Pues sigamos calentando. Antes de empezar un dibujo siempre, yo les digo a todos ustedes y a todos los que me han preguntado siempre, que la buena práctica, si eres constante, vas a poder dibujar así como yo. Entonces, bueno, para poder así hacer buenos dibujos, tienes que practicar mucho. Mejorarán dibujar así como yo. ¡Yeah! Así es. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, chicos y chicas? Bueno, me están pidiendo tutoriales de cómo dibujar. Vean cómo practico. Así practico yo. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Bien! Pues sigamos haciendo prácticas y haciendo dibujos para poder así entrenar nuestras manos y nuestra versatilidad. Sobre todo la habilidad. Pulir la habilidad que tenemos. Y ese es el buen consejo que yo les doy a todos ustedes. No importa que si le hago con que me pido o no. Su habilidad va a mejorar día con día. Es lo que me pasó a mí. Yo sí tengo la habilidad, pero dibujo todos los días. Y eso es lo que me da la constancia de mis dibujos. Bueno, ¿entiendes? Por eso también se juegueso. ¡Va! ¡Sigamos! ¡Vamos un dibujo para que veas! ¡Vamos un dibujo para que veas! ¡Vamos un dibujo para que veas! Muchos no lo recordan porque están cómodos. Para los que vimos en el 90, en el 90 y aquí no tienes este, porque es una birza. ¡Vamos un dibujo para que veas! ¡Vamos un dibujo para que veas! y Samen, el duende mágico otro ejemplo más de práctica el calentamiento de manos para poder dibujar muy bien recuerden que la práctica hace el maestro suena aterriado